Una vivencia. Esto fue cierto. A mí me pasó de niño que nosotros solíamos ir un grupo de amiguitos y amiguitas con unas muchachas vecinas que se llamaban las Victorianas. Ellas nos enseñaban a jugar ahí rondas y entre ellos nos divertíamos mucho, pero un poco nos aburrían las rondas. A mí me gustaba un juego que se llamaba las cebollitas. Las cebollitas eran las mujeres y en la banqueta se ponía un hombre, una mujer, un hombre y una mujer. Y había un campesino que quería arrancar las cebollas y nosotros las agarrábamos de la cintura o donde se pudiera malosamente y él quería arrancar a las cebollitas. Y ese era el cuento que nos gustaba. Este era el juego que nos gustaba, pero realmente como nos aburría, teníamos más interés por las cosas de terror que nos contaban esas muchachas, unas muchachas que vivían ahí cerca de nosotros. Una se llamaba Chelo, otra Lupe y le decíamos las Victorianas porque su papá se llamaba Victoriano y este y tenían un hijo también que se llamaba un hermano que se llamaba también Victoriano. Entonces estas Victorianas nos contaban las leyendas de del beso y pues de la llorona. La llorona nos gustaba porque la estábamos escuchando por primera vez y nos llamaba mucho la atención y no sabíamos mucho de esa leyenda y nos contó que era una indígena que se había casado con un caballero español que estaba, que era miembro de una familia muy rica y muy conocida por la sociedad y tuvieron un, tuvieron un intenso romance y tuvieron tres hijos, este ya al relacionarse, tuvieron tres hijos y la mujer ya pasado el tiempo con los hijos le dijo que ella quería ya actualizar su su estado de pareja y que si quería casarse con él. El español pues le tuvo miedo a casarse con el miedo a que la rechazara la sociedad porque pues él era de 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 alcurnia y la otra vez era un indígena y tenía miedo que lo rechazaran y por eso se negó a casarse con ella y la fue olvidando, olvidando hasta que la abandonó. Los era al poco tiempo pues ya sabíamos de la de la llorona grandes de grandes pasajes y no nos dimos cuenta de que al llamarse al llamar a la llorona nosotros decíamos que pues que era pura mentira, decíamos que era pura mentira y una de ellas se dio cuenta, de las hermanas se dio cuenta que no le estábamos creyendo mucho y dijo, ah no me creen, pues la llorona sí existe, la llorona este después de que se ve abandonada se fue a la ribera del río y sintiéndose lastimada por lo que le había hecho su esposo mató a sus hijos y los arrojó al río y ahí en la ribera del río ahora en las noches a las doce de la noche sale como fantasma diciendo, ay mis hijos y nosotros ahí nos empezamos a espantar pero me dijo que si no conocíamos realmente que si nunca habíamos visto a la llorona, pues claro que todos los muchachos dice, levanten la mano los que ya han visto la llorona, pues no, nadie levantó la mano entonces todos contestamos que no, que no la conocemos dice, ah pues no tarda en salir, siempre llora a las doce de la noche, ya están a punto de de dar las doce de la noche y no saben dónde vive y todos dijimos, no, cómo vamos a saber, si ni siquiera sabíamos de la llorona y entonces nos dijo, vieron, pues vive en la casa de mi infantita mi infantita era una anciana que vivía casi al empezar el puente de Batanes ahí en el que estaba para pasar los burros, las carretas en el río Lerma y dice, no quieren verla, no quieren conocerla, nos dijo, ay cómo crees que vamos a conocer eso y todos dijimos que no, yo fui uno de los primeros que dijo que no, que no quería conocer a la llorona por miedo, y Enrique, un primo que yo tenía, que era muy valiente y que no le tenía miedo a nada me dijo, sí hombre, di que sí, yo te cuido, ándale, di que sí y le dije, bueno, sí, yo sí quiero ir, pero más que nada, pues dije, pues este me va a cuidar y estaba a punto de dar las 12 de la noche y faltaban escasos 15 minutos todos nos dirigimos al puente de Batanes y la casa de Doña Infantita estaba al principio del puente y esa zona está siempre muy oscura y la casa de Doña Infantita es la última del comienzo del puente no sé si me explico, entonces, la que nos contó la leyenda, esa Chelo, tal Chelo dice, no se vayan a espantar cuando suene el reloj de la parroquia ahí es cuando va a salir la llorona y el aldabón que ven ustedes, que está ahí en el portón era un aldabón muy grande, una manita de esas de bronce y dice, va a sonar, va a sonar tres veces y va a salir la llorona cuando den las campanadas de la parroquia entonces las piernas ya nosotros estaban temblando de miedo se oyeron las campanas del reloj de la parroquia a las meras 12 de la noche y el aldabón de bronce se movió solo, sin que nadie lo tocara la noche estaba muy oscura y no se veía muy bien si alguien lo había activado o cómo, pues si nadie lo había movido y cuando sonó el último golpe, el aldabón se abrió, sonaron, rechinaron las bisagras del gran portón y sale una señora, apenas se veía porque un lánguido foco que estaba ahí en el puente era el único que alumbraba por ahí nosotros estábamos en la acera de enfrente o sea que ella no nos podía ver, la llorona no nos podía ver entonces sale una figura negra abre el portón y nosotros, hijo, luego, luego pero ya teníamos un pánico escénico ya no sabíamos ni qué hacer el primo que me iba a cuidar fue el primero que se largó de plano, muy cobardemente me abandonó y de pronto, este, sonaron las al salir la figura y no ver a nadie este, nos dijo este, la tal Chelo nos dijo, no hagan ruido, no hagan ruido porque se va a dar cuenta de que estamos aquí viéndola y mírenla, mírenla dice, ahí está la llorona no griten, no tengan miedo dijo la del cuento muy quedo entonces todos estábamos temblando y unos hasta nos, unos hasta se orinaron yo de repente me di cuenta de que mi primo ya se había alargado ya no estaba a mi lado entonces la figura negra, este, de la puerta este, nos espantó a todos y la tal Chelo, este, empezaba así como unas risitas y al ver que muchos de los muchachos estaban a punto de irse todos dice, no se vayan, no se vayan este, ya va a empezar a llorar siempre llora en la ribera del río y ninguno nos quedamos ahí solamente ella y su hermano se quedaron y no sé por qué se reían no sabíamos nosotros por qué se reían y en nuestro centro de reunión estaba como a una cuadra de ahí y nos dimos cuenta de que muchos cuando ya nos reunimos vimos sus pantalones ya manchados los orinados y este, yo le dije le reclamé a mi primo que por qué me había abandonado y nadie, nadie de nosotros este, yo les pregunté a todos que quién había visto que quién había, este, oído que había llorado la llorona porque ninguno nos quedamos ahí entonces más tarde una de las niñas al estar nosotros reunidos oyó, escuchó que uno de los hermanos de Chelo le estaba diciendo oye, qué tal até el aldabón y es que lo que pasa a él ató el aldabón con un hilo de pescar y la tal Chelo lo accionó las tres veces y la figura negra que salió del portón pues no era la tal llorona sino era Doña Infantita la que vivía ahí y se acabó la historia de la llorona y esa fue una vivencia que tuvimos Muy bien Raúl Muy bien Raúl ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!